bienvenidas no soy folgor ahora vale hola pokemon episodio 4 porque hice dos pero dividí el segundo en dos porque era muy largo bueno para que veas la diferencia entre tú y yo porque yo cada vez que presento un vídeo lo que sea es hola a todos qué tal no sé qué no sé cuánto y tú eres como hola es que claro es que no soy así es que yo soy tranquilito hey axel qué tal bueno como digo tu puto nombre bueno a ver mira el equipo ángel papá vale tenemos que falta a no vale tenemos cuatro nomás somos ahora mismo un nivel de gimnasio de tipo volador vale o sea el tierra no nos hace ni puta mierda pero el eléctrico nos revienta bueno si menos ese el eléctrico y el roca nos revienta sobre todo el millón el millón lo hace por cuatro rocas el juego muy alto no 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 como estaba bien vale vale lo que estás tú muy alto eso sí estoy a bajar vale 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 no pero no hables más bajo ahora porque entonces me lo jodes no 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 o sea voy a hablar así lo que pasa que estoy emocionado vale habla 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 hablo mientras yo hablo hola 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 está perfecto vale suena la lavadora por dónde tenemos que seguir porque por arriba no podíamos sí sí como que no por arriba no sí vale voy a tirar para arriba el siguiente líder es de nivel 19 a quien aquí pillamos uno verdad no aquí no pillamos aquí no pillamos llamo a la derecha en la 115 lo pillamos pillamos a la derecha ve para la derecha ve cómo se llama para abajo y derecha sí sí qué no pasa nada no sé quién coño es éste 116 y arriba vale 115 la cosa es que intentamos venir aquí pero no había hierba en un principio si te acuerdas cierto entonces eso no pelea creo si se mueve de su sitio normalmente no pelea ángel vale cuidado que no haya nadie ahí había un objeto esto esto no lo pillamos galleta al agua que voy qué polla es eso no lo sé lo miro lo pregunto al área al aire o tú lo tienes ustedes los problemas de estado ah pues mira puta madre ahora es cuando se la doy algo de tipo agua vaya ángel una cosa una cosa solo te pido una cosita en los líderes de gimnasio y debería ser todos los entrenadores pero bueno en los líderes de gimnasio el turbo no vaya cero hay que ir por la derecha por ahí no se puede debería decirte que ningún entrenador pero bueno si es un cazabichos pues yo que sé aunque puede tener cualquier cosa porque rando pero bueno voy a pasar por abajo yo creo que abajo hay un cazabichos si también lo sé pero toma ponte en su línea cuando pueda vaya será más difícil de esquivar yo creo pero líder de gimnasio quítate el turbo hermano quítatelo porque es que porque es que tienes que leer bien todo y en ese es que si un picho un hijo de puta puto picho es que tío tenemos que cruel destino tengo el teclado y no tomaste que asco lo estoy limpiando con el dedo seré guarro tipo tierra si con lo que te mato no tiene nada eléctrico así que no debería hacerle nada eléctrico yo creo que con furia dragón se lo carga furia dragón ya se lo tengo que volver a explicar pero claro si esto vale 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 que quita 40 ps ahora mismo furia dragón yo creo que mata a todos no sé nivel 15 voy a decirle que mire los ps a ver cuántos ps están ahora porque a lo mejor ahora tienen más de 40 ps que no debería no es que se une el pokemon no eléctrico por rayos y las cosas de electricidad y por dólar el tipo roca mi padre siempre que toso mucho me pone una cebolla aquí al lado eso sirve de algo porque a mí me da que no si tengo un ataque de tos ya me puede estar ya me puede dar toda la cebolla que tú quieras que no dale furia dragón te lo vas a cargar furia dragón quita 40 ps te lo vas a cargar si si es que es tontería ahora mismo a nivel 8 no tiene sentido y ya está vale ángel mira los pokemon y mira cuántos ps tiene pues es que creo que por ahora lo que te renta es usar furia dragón todo el rato mira de cuántos ps tienen nuestros pokemon va a todos derecha tiene 39 dale a la izquierda baja baja bueno a nivel a estos niveles ya sí que es más fácil que sobrepase los 40 pero si está a nivel 8 o algo así como estaba el otro 80 arriba hay un objeto ah no vale tienes que ir por ahí tienes que ir por ahí ah te han dado corte por cierto creo que te dieron corte míralo en la mochila creo que el líder de gimnasio nos dio corte me dieron una MT no me dieron una MT pero no sé cuál es no ahora podemos mira la MT mira la mochila creo que ahora podemos usar corte eso es lo que nos dijeron eh pokeballs AMT presente regalo con forma de bomba qué coño es eso puede que restuare los PS creo que es un mierda ah vale es mierda pura mierda pero mierda es verdad presente vaya porquería vale bien puta madre baja baja pasa pasa debes ir a la casa de la izquierda un viejo te da corte a qué casa de la izquierda coño un vulvasur a qué casa de la izquierda en la ciudad dices hijo de puta pero tío te me ha dado tiempo ya es que te ha pillado justo a ese pero a la o sea en la en la ciudad en la que estábamos nivel 16 el máximo 19 en la ciudad vale tira para la ciudad entonces ¿serio? en la ciudad no pasa nada tira tira por el máximo de arriba por si acaso aunque creo que te pille igualmente pero hombre que corte es importante sabe para pillar objetos y esas mierda y que corte no es un ataque tampoco malo a estas alturas a nivel 8 aunque tampoco te rayas es nivel 9 tío dejadme en paz por favor que además son pre-evoluciones todos los nuestros son evoluciones algunos entonces tienen más PS pero un super ¿a qué le pasa en la boca? no sé está bugueado si está todo raro en el centro Pokémon hay casas a la izquierda si mal no recuerdo centro Pokémon centro Pokémon es aquí abajo izquierda ¿esa de ahí? vale dame un segundo de recuperar no te ha quitado vida pero por si acaso no pero es para los PS recuerda que podemos usar un Pokémon como para usar M.O.S. habla con ese toma ole tenemos corte a ver quién lo puede aprender corte es una cosa entiendo que sí pero corte lo puede aprender un Pokémon lo puede aprender o sea lo podemos enseñar a varios Pokémon ¿no? entonces sácate uno de la caja que esté muerto yo creo ¿no? bueno a ver si lo aprende si lo aprende Baiti Bait cuidado porque es staff porque es tipo normal y tiene buen ataque vale vamos a intentar Baiti sí sí inténtalo a ver es que corte tampoco es un ataque de la hostia pero bueno no recuerdo cuando quitaba 50 tampoco es la hostia pero bueno con staff y eso a ver si puede Baiti todos sí puede Baiti nos renta nos renta Baiti o nos renta ponérselo por ahora a un Pokémon que tengamos muerto Baiti no tiene buenos ataques la verdad a ver dale ¿qué tenía? es que tenía puta mierda igual te renta es que tenía putísima mierda a ver pantalla luz ¿qué es? ¿qué es? el ataque especial del rival aullido ¿qué es? que sube el ánimo quítale pantalla luz aullido tampoco lo vas a usar pero renta más que pantalla luz por si acaso vale ahora ve al Pokémon y ponte corte el primero porque corte siendo staff y siendo físico va a quitar lo malo es eso que tiene 50 de esto pero por ahora yo creo que es más tocho pero pero es especial y es sitio físico creo y aparte el corte es staff va a hacer más o menos lo mismo en realidad porque vete para la izquierda no, no, mira no sé hasta qué punto tiene diferencia claro, mira la diferencia del ataque y el ataque especial y es una proevolución cuando evoluciona va a ser más vasto ¿sabes? porque en esta generación el que sea especial o físico va por tipo que es mejor para que no te líes ¿sabes? ni yo me lío pero no, no, para la izquierda era abajo, abajo vete para abajo pero ya me ha dado corte es verdad que ya te lo ha dado es que estoy gilipollas perdón pero se acaban de meterle corte sí, sí, que estoy gilipollas de la cabeza por abajo que por arriba hay uno con el que no has peleado bueno, sí, quédate con Neitana de primera lo voy a subir más del 19 y pero contra ese no has peleado sí hay uno a la derecha con el que no has peleado no, con estos dos esos dos sí pero ese de la derecha va a pelear si vas por ahí no te ve creo o si te ve totalmente joder, pues ese de Pesiosir hermano coño no pasa nada con ese Pokémon ni se lo curraron hicieron una Pokémon que barrera barrera que coño eh, dale que es una barrera pero soy mucha la defensa déjate déjate eso está muy mal hecho espérate quieres sustituir no tienes que darle deja de aprender sí eso está muy mal hecho o sea, eso está fatal hecho vale puedes usar corte a la izquierda primero antes de eso eso es un dollo sí no, parece es que si es un dollo puede ser que te den mira toda la gente que hay vale eso es peleado espérate 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 intenta pillar primero lo que no tengas que pelear pero es importante coger todos los objetos que no pero hija de puta desde todo lejos ah, hijo de puta perdón vale ahora mismo he furiado cuando está cargando que pasa que no te puedes subir mucho de nivel ese tío ya, ya o sea en cuanto esté al 18 yo lo deberíamos sacarlo ya pero es que furiado lo está cargando ¿sabes? me da miedo porque aparte Hoppy es rápido además pega antes ¿sabes? las vallas se las deberíamos dar a alguien porque si se las da se las come cuando está a poca vida pero bueno da igual porque podemos curar en no en combate en combate cuando te dejan vida naranja o algo así o roja te ay no hay nada te te cura se cura automáticamente ¿sabes? va a tener que hacer eso pero espérate ¿cuál tienes de segundo? ponte el bait y bait de segundo yo creo esto es el millor porque yo nada más nada más que tenemos personas tío bait y bait el millor chocayita cero personalidad vale bebe o sea es importante no sé si es doble no no es doble no es doble ah pues no así es doble sí vale pues cuidado tú mucho cuidado otro pichu de los cojones estoy hasta los huevos de pichu esto igual ha sido jugársela fudian lagun se lo carga a quien sea y corte 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 al otro corte es lo mejor que tienes es nivel 8 no te rayes ángel de verdad es nivel 8 es el tipo lucha yo tengo tipo lucha da igual si es nivel 8 ángel dale corte dale corte dale corte no hay que rayarse mucho si no hay que rayarse mucho ya está corte yo creo que se lo carga con stab pucha que de pokemon tiene chaval facilísimo facilísimo corte corte se los carga guanchotea furia dragon guanchotea y corte corte porque no ha pegado what the fuck por eso te digo que no le deis el para que salpicar para que vale vale huevo suerte huevo suerte huevo suerte que era creo que era para aumentar la experiencia que no es un huevo no es un huevo es un objeto no te rayes uy perdón es un objeto es un objeto otra vez es para aumentar la experiencia que que te dan pero no nos conviene en realidad si tenemos caramelos raros o sea no nos conviene se le daba mucho a precios se le daba mucho a precios se le daba se le daba de zekardumen que coño era como lo de arriba con chamarina es que hemos pillado dos no teníamos dos no no sé vale a ver habla con ese cavando yo cabrón yo cabrón yo cabrón porque hemos que relacionan muy mal los ruidos fuertes por eso no usamos maquinaria pesado para excavar el túnel vale no puede entrar todavía ¿qué pone ahí en el cartel? posada posada el túnelero ah pues no en dojo espérate primero primero va a la derecha pico ah pico vale este tío quiere que le demos un objeto ahí a la derecha quiere que le demos un su su wingul no sé si nos da algo ahí arriba hay algo 100% lo estás viendo uno de valla ahí arriba lo estás viendo hay una mezcla de roca y abajo también vale por si acaso a la de abajo también no creo que pase nada pero nada puede entrar en la cueva entonces en la cueva podemos capturar no sé si recuperar PS ¿cómo vas? no te han quitado casi nada a ver si quieres por si acaso ir a curar pero de PS sí ve a curar si quieres para asegurar 100% si ya está pero ve por abajo que has peleado con todo el mundo o sea que menos con este con este no no has peleado con todo el mundo con el de abajo también has peleado con el niño ese de arriba no pero no pasas por arriba con este tampoco este tampoco con este sí con este también tú tienes una memoria no me acuerdo ya tío pam 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 es que compras pokeballs o algo así no no por cierto os dan las gracias porque no sé en qué momento mira ha llegado 130.000 un TikTok mío que sé que para TikTok puede no parecer tanto pero para mí es bastante la verdad otro con 31.000 otro con 90.000 cero sentido ¿sabes? para la mierda que subo o sea pero bueno gracias porque esto ya también voy a llegar a a ver cuántos subseguidores tengo ¿a quién quieres que meta de primero? 278 un TikTok es vete al a ver mira un momento lo que tenemos porque si tenemos que capturar quita a ver mira dale a datos a ver los movimientos ¿tenemos algo que paralizara o que dormiera? dormiera dormiera no nada baja nada baja nada y no tenemos nada más no eso no es pues mete a ver que tenía este que tenía este que igual este mete poco chocas sí datos datos que igual este mete mete poco tiene poco ataque especial que ataque tenía nada demolición demolición va a quitar da igual entra con el que tienes ¿y mal de ojo? no eso no eso es para que no huya que da igual entra con el que tienes si es nivel 8 o algo así podemos intentarlo tirándole solo vale vale hostia droga primero captura y luego ya la gente esa que está ahí arriba por favor por favor por favor por favor por favor una puta mierda pero bueno tiene una pokeball pero una puta mierda vaya a ver que taques tiene pero una puta mierda a ver la itana es una puta mierda y no ve lo toques que tiene ¿sabes? está carriendo lo mismo que un furia dragón va a dejar de carriar en un momento dado pero puño quiero hostia cuidado 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 cuño puño quiero la madre que lo puto parío cambia la slackoth a baite bay el hielo le hace muy eficaz el volador y tenemos todos voladores o sea que cuidado con este tío vale esta aguanta esta aguanta tírale pokeball es que no podemos hacerle nada que yo sepa o sea nos lo vamos a cargar si o si es nivel 7 nos lo reventamos palma palma pero no debería aro claro no debería tardar en capturarse es una mierda venga Skitty es Litty no coño es y yo vamos a escribir la L coño me ha pasado bueno vale vale me ha reventado la Itana vete vete a curar tampoco te lo ha reventado pero me ha dejado el pokemon a 27 de vida me era un sedinja tío ese pokemon tiene un ps ángel el sedinja como el que te acaba de salir no tal tiene un ps solo como te quedas o vaya puto inútil sinceramente no pero es que tiene una habilidad que solo le hace en efecto los movimientos que son muy eficaces si es neutro no le hace nada pero como aquí no tiene habilidad esa porque es random básicamente es un mierda es un mierda sin habilidad pero bueno hostia no me voy a ir a Kitty Kitty vale si Scott te la ha llamado no si dale dale que mientras lo pongo lo miro también aquí vale a ver ve para la izquierda bueno para la otra izquierda eh garra dragón perdona dale garra dragón cuanto hace pero bueno canto mortal vas al canto mortal a los tres turnos el canto cae el rival y el atacante si no cambias ¿sabes? ¿cómo? tiras canto mortal cambias y a los tres turnos se va a morir el otro por cojones ¿sabes? hostia todo el que escuche el canto mortal va a morir en tres turnos pero es muy raro de usar no ponga arra dragón el primero y puño aquí el segundo este tío es físico entiendo a ver la habilidad que tiene transmite problemas de estado mira le dan mal pero voy a evolucionar esquiti espérate no no quédate ahí quédate ahí este tiene que usar piedra lunar la madre es que lo parió no va a usar piedra lunar para este es su puta madre agitada vale eso es lo que quería ver voy a mirar me sube la defensa y le baja el ataque especial creo que este es físico así que no sé es una mierda vale o sea tiene ataques buenos pero es un mierda o sea no bueno pero mientras funcione tío vale ya pero o sea si tiene estadísticas de mierda da igual que tenga buenos ataques me entiendo o sea no si tiene estadísticas normales que sea un poco como mierdilla pero tiene estadísticas normales y tiene buenos ataques todavía pero es que este tiene estadísticas de a 15 ¿no? si yo no lo supongo más del 15 porque no sé cuándo está el siguiente gimnasio profecía a ver una mierda creo míralo por si acaso eh quita eso no sin misil a ver creo que era un una mierda también pero ¿qué tenía? pantalla humo ¿qué hace? pantalla humo sube quítale eso pero vamos si tienes que usar el tipo bicho vas a usar a Aitana que tiene mega cuerno que quito una barbaridad o sea tontería vale ahora pongo siempre se me olvida me equivoco siempre vale antes del del siguiente gimnasio deberían de evolucionar con Pokémon creo creo que el Piki va a evolucionar el Betibike puede que también el Millor ya está evolucionado a tope Aitana no lo sé esto donde lo tengo aquí vale ¿sigue para adelante? eh si ahora va a haber pelea o sea pelea además con esta gente o sea cuidado mira bien lo que hace no ponga el turbo por favor otro otro por favor el turbo no para estas cosas sube si puedes subir primero sube primero sube primero vale ahí te va a dar el Wingull del otro del otro viejo no es Super Bowl no es Super Bowl puta madre puta madre puta madre vale vale peleita no no quieres te ha cagado vivo habla con él habla con él tengo que pelearme por cojones si vale deja el turbo deja el turbo por favor ah bueno madre mía la Pokémon pero escúchame pero escúchame no tienen no tienen o sea todavía tienen 40 PS de vida tío hola el viejo a ver espérate a ver si te da algo coño tiene que poner los textos rápidos Ángel no estás rápido ya no, no estás rápido está lento vale si vuelves a su casa te da algo pero su casa estaba hasta el principio yo iría después cuando tengamos vuelo o algo ¿qué te da Axel? sigue por aquí que si nos dicen que nos das ah bueno a lo mejor random claro pon los textos rápido anda en ajustes tendremos un repelente tonto por ahí creo que sí ahora no me loco opciones opciones rápido hay que ser uno debe ir a su casa para seguir la historia ah vale que hay que ir a su casa vale 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 pues entonces vamos por la casa mejor y ya está no tengo repelente vale pues vuelve 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 ah porque no tenemos golpe roca vale 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 no tenemos golpe roca pesadilla colega otra vez bueno estás viendo que en esta serie no estoy haciendo como en el Pokémon Blanco que en edición ponía los cambios de Pokémon y si moría alguien y todo rollo no lo estoy haciendo principalmente porque no me sale de los huevos me da toda la pereza lo hago aquí y si tardo en actualizarlo pues tardo lo que hay pero en el Blanco lo hacía con edición pero aquí pasó no tengo nada sinceramente que pesadilla tío una cuita que pesado ¿no? lo lograste absolutamente genial toma otro Super Bowl otro Super Bowl pero este tío espérate espérate que este tío te está diciendo cosas eh voy a decirte todo eso para que te voy a llevarlo a coño Ángel los astilleros de Ciudadano de Qué ah de Ciudadano de Qué eso no es lo importante no se parece a Giovanni pero en plan mal Giovanni no no Giovanni 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 yo qué sé cómo se dijera pero este tío quién es no sé y por qué estamos hablando del presidente de Qué me tengo unos comentajos que es Pedro Sánchez el señor Peña el presidente de Ebon S.A. ah de Ebon S.A. qué coño el Ebon a Chile o a Portugal es una referencia a Portugal ¿no? o sea podrías parar de camino un segundo en Pueblo Azuliza que entrego una carta en Pueblo Azuliza no la tienes que entregar en Pueblo Portugal y de camino tienes que ir a Pueblo Azuliza para algo ¿no? o qué ha dicho no entrego la carta ahí pero tengo que ir al Pueblo Portugal vale 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 ah vale coño he entendido un Pokémon de lo que dices porque nada será una mierda esta que pone que la Diosa tío de verdad la puta mierda esta que pone como que no usa ni Dios es un mapa ah vale puta madre viejo esto que soy ver ah vale es el mapa para que yo pueda ver Azuliza y Ciudad Portugal donde están había que esperar para que el Pedro Sánchez hiciese algo por nosotros si es que al final hay dos delincuentes que se llaman Magma y Agua no paren de dar el problema me parece que no sea buena idea descansadamente de seguir y Agua Agua el otro equipo todo guapo Magma y el otro Agua por cierto me ha curado a todos los que vemos si te ha curado por algo será si porque me ha dicho que ahora hay una pelea tocha ah vale que estás arriba de igual estos tienen algo pero a ver la papelera la papelera es simple cosa la que tiene al lado el señor a ver la veo en la otra la izquierda la izquierda seguro que hay algo Master Ball si no hay nada me dono 5 subs si te vas a quedar con la gana que no te hable el pesado vale no 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 le hable no le dejo torre baja baja si tío ahora ahora el tío este funciona porque nada funciona ahora mismo en varilla tu porque nada te va a dar un virus la agenda del móvil pero eso no estaba en el oro en el oro gergol juegazo que puedo llamar al presidente que habla llama a tu madre ah no no tiene a tu madre me voy a mierda digo no lo llame lo llame para qué para qué estoy viendo desde la mitad de mi despacho ojo está pensado para que si está fuera espérate te ve bueno pues una mierda para ti ah vale porque todavía puedo usarla ahora a lo mejor lo puedo usar intento usar el mapa que es que me quiero orientar vale ahora si ves vale estamos en ciudad férrica baja vale en lo rojo es donde hemos estado no 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 petalia a ver que nos ha pedido por tu ali y que más y a raíces donde venimos escucha ni portual ni polla se le ha dado la gana el chaval si no hay nada pero que yo malvadona ciudad aquí y la otra ciudad portual cual es la otra que te ha dicho azul no se que azulona no azulona es del pokemon rofuego no azul no se que zona safari tenemos donde está la otra aquí creo no es azuliza pueblo azuliza es verdad vale pues tenemos que bajar tenemos que ir a donde estaba el viejo la casa la casa esta que no había nadie te acuerdas en la costa no 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 ¡Gracias!